Música 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 ¡De la boca del Girozco! Muchísimas gracias por esta energía para el norte. ¡De otra vida! Nos vemos en diciembre en un show grande aquí en Monterrey. Ahora quiero que se encuentren todos para el norte. Estuvimos tocando aquí y ustedes estaban ahí. ¡Listos! ¡Vamos arriba! ¡Un, dos, un, dos, tres! Dile otra vez que me quieren decir que no te vas. Dile otra vez que me sigan ahí pero nadie más. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Dile otra vez que me sigan ahí pero nadie más. Dime otra vez que me quieres ir Dime otra vez que me quieres ir Ser listos para brincar todos juntos Última canción Gracias Maturé Venturas y dar ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Última canción Por 20 años de Allison ¡Gracias!